Hey que tal amigos como estan? Estamos aqui en un nuevo video Y bueno mis hermanos el dia de hoy tenemos un video bastante interesante Amigos antes de continuar les quiero compartir que nuestros amigos de OneFootball se han vuelto completamente locos Y es que estaran regalando un millon de FIFA Points en todo el mundo Lo unico que tienen que hacer amigos mio es ir a la descripcion de este video Aqui viene la dinamica para que ustedes participen Obviamente tienen que descargar OneFootball la cual pueden descargar completamente gratis Y pueden tener acceso a todas las noticias del fútbol mundial Lo segundo que tienen que hacer amigos es completar el formulario que sale a continuacion Por ejemplo nos dice que escribamos el titulo de la primer noticia que veamos al abrir la aplicacion de OneFootball En este caso a mi la primer noticia que me salio fue lo de Galatasaray de Turquia quiere llevarse a Carlos Salcedo Por segundo dice que les contemos tres cambios que queramos hacer dentro de nuestro equipo de FIFA 22 En este caso por ejemplo yo quisiera cambiar a Gelson por Messi Por ultimo tienen que poner en que plataforma juegan Su nombre completo chicos es muy importante que pongan su nombre completo Asi como tambien su correo electronico Porque en dado caso de que salgan ganadores Los estará contactando OneFootball Y por ultimo chicos poner su telefono de contacto con la alada de su pais Tal cual como viene en Whatsapp Asi ustedes lo copean y lo pegan Por ultimo poner su residencia Y por supuesto aceptar terminos y condiciones Por ultimo amigos envien su formulario Y con eso ya estan participando por esos FIFA Points chicos No importa del pais que seas puedes participar y ganar Y es que chicos el mercado de fichajes se esta moviendo de forma interesante Y si bien estos tres fichajes de momento todavia no se hacen oficial A mi parecer son tres fichajes que llaman muchisimo la atencion Son tres jovencitos mexicanos Que estarian cambiando de club para la proxima temporada Por lo menos en los medios regios ya hacen oficial La llegada de Sebastián Córdoba a los Tigres del Piojo Herrera Al final se cayo ese trueque entre Chivas y America Y Sebastián Córdoba llegaria al cuadro del Piojo Herrera Por otra parte tenemos un trueque que ya muchos medios en Ciudad de Mexico Lo hacen como oficial e incluso bastantes periodistas de renombre Estamos hablando del trueque entre Alvarado y Antuna Alvarado pasaria a Chivas y Uriel Antuna pasaria a Cruz Azul Aunque hay que decirlo que en este combo iria incluido otro jugador de Chivas Que es Mayorga llegaria a Cruz Azul Pero bueno en esta ocasión solamente nos enfocaremos en estos tres jugadores Me gustaria saber su opinion chicos cual de estos jugadores consideras que tendria mejores posibilidades en este cambio A que me refiero a quien le iria mejor de estos tres jugadores O que club sale ganando mas Me gustaria saber su opinion aqui abajito en la caja de comentarios Asi que vamos a simular un par de temporadas Y vamos a ver hasta donde llegan estos jugadores Y que tal les van sus clubes Vamos a checar minutos Estadisticas Y por supuesto que tan lejos llegan sus equipos Asi que vamos a simular chicos la primer temporada Y veamos como le van a estos tres jovencitos mexicanos En sus nuevos clubes Bueno amigos hemos simulado la primer temporada Y me sorprendio que por ejemplo nosotros estamos haciendo esta carrera con rayados Y no se clasificaron ni al repechaje Madre santa Pero bueno vamos a ver Este no es el calendario Donde estan Ojo eh chicos Ojo con ese Guadalajara contra Tigres Bueno vamos a ver que paso desde el principio Vemos que Tigres, Pumas, América y Atlético de San Luis avanzaron directo Mientras que Santos, Cruz Azul, el Cruz Azul de Antuna El Guadalajara del Piojito Alvarado Y bueno por supuesto el Tigres de Córdoba avanzaron a la fiesta grande Ya en repechaje Cruz Azul perdió con Querétaro Asi que hasta ahi quedo el Camino de Antuna Mientras que Chivas avanzo venciendo a Tijuana En cuartos de final Tigres de Córdoba se despacho a Toluca Mientras que el Guadalajara de este El Piojito Alvarado se despacho a Pumas Asi que tenemos semifinales entre el Guadalajara y Tigres El Piojito Alvarado contra Sebastián Córdoba se van a enfrentar Y solamente uno de ellos llegara a la final Vamos a simular y vamos a ver quien termina llegando a la gran final del fútbol mexicano Aunque pues hay que decirlo en el papel pinta que pues Tigres en las simulaciones tienen mejor plantel Nos vamos a la tabla de la liga Y chicos al final fue Tigres el que terminó ganando 4 por 2 al Guadalajara Asi que tenemos final Tigres contra América Vamos a terminar ya el torneo para que veamos bien como le fue a los jugadores Quien tuvo mas minutos, quien tuvo mas goles, mas asistencias y demás cosas Al final vamos a ver el campeón terminó siendo el Club América chicos Al final el que llegó mas lejos fue Córdoba Pero el campeón pues terminó siendo el América Asi que pues vamos a ver estadísticas de equipos Y vamos a comenzar con el Guadalajara del Piojito Alvarado Vamos a buscar al Piojito y Isaac Brizuela No es que este torneo no es lo que no me gusta de esto chicos Pero bueno a ver el Guadalajara Vamos a ver chicos El Piojito Alvarado vemos que jugó 20 partidos Fue de los que mas jugó 3 goles y 3 asistencias Una calificación promedio de 66 No fue como que wow pero le fue bastante bien chicos La estrella de este equipo podemos ver que fue Alexis Vega Por ahi vemos que el Conejito Brizuela tambien se jugó 20 partidos 3 goles y una asistencia por ejemplo Que seria con los que compartiria posición por asi decirlo Asi que bueno vamos con otro club Vamos con Cruz Azul a ver Que en este club jugó Uriel Antuna chicos 17 partidos recordemos que Cruz Azul se quedo en el repechaje Asi que bueno vemos que 17 partidos 5 goles y una asistencia promedio de 6.7 Entonces no estuvo tan mal chicos No fue como que el alma del equipo Bueno le fue bien la verdad por ejemplo comparando a los numeros del cabecita Rodríguez anotó 7 goles y 2 asistencias Orbelín 2 goles Santiago Jiménez 2 asistencias y 1 gol Guillermo Fernández 5 goles y 1 gol Entonces en terminos generales a Antuna le fue bien chicos A pesar de que a Cruz Azul no le fue bien A el pues le fue bien la verdad Y bueno vamos con el ultimo El que llego mas lejos Estamos hablando de Sebastián Córdoba Vamos a ver Disputó 17 partidos y solamente una asistencia Como podemos ver los 3 jugadores fueron titulares chicos Lo cual me parece fantástico Pero en terminos generales al que mejor le fue Al final de cuentas fue al Brujo Antuna Seguido de él pues el Piojito Alvarado Y bueno pues Córdoba también jugó bastante O sea los 3 jugaron mucho pero el ganón fue Uriel Antuna chicos 5 goles 1 asistencia El Piojito 3 goles 3 asistencias Y Córdoba solamente 1 asistencia Así que vamos a simular la siguiente temporada chicos Y veamos si alguno se proclama campeón O si la rompe mas que en este torneo Bueno amigos ha concluido el siguiente torneo O bueno mejor dicho la fase regular del siguiente torneo Vamos a ver que ha pasado chicos Con estos mexicanos que han cambiado de club Vámonos al torneo regular Cruz Azul quedó como super líder invicto Al igual que Rayados Por diferencia de goles Es que Cruz Azul quedó como super líder Vamos a buscar a los demás El Guadalajara De este el Piojito Alvarado Vemos que también se metió Y por otra parte en esta ocasión El Tigres de Sebastián Córdoba Fue la decepción Después de llegar a la final De ser el equipo que llegó mas lejos Al final no terminó clasificando Para este segundo torneo En ronda de repechaje chicos Vemos que Chivas terminó perdiendo Así que también ha quedado en el olvido Este el Piojito Alvarado Y solamente queda Uriel Antuna Que quedó como super líder Con el Cruz Azul Vamos a simular toda la temporada chicos Para ver que pasa Con el Cruz Azul de Uriel Antuna Vamos a ver Vemos que aquí por ejemplo Rayados ha eliminado a Mazatlán Y ha eliminado también a Pumas La final va a ser contra la América chicos Que va por el bicampeonato Y vemos que al final Rayados termina coronándose campeón Así que vamos a ver Hasta donde llegó El queridísimo Uriel Antuna Con el Cruz Azul Vamos a ver Este torneo no es chicos Este torneo no es Es este Vamos a ver Avanzaron a semifinales Pero fueron eliminados por el América Entonces al final Rayados terminó siendo el campeón Vamos a ver las estadísticas De los jugadores de este segundo torneo Es el clausura Vamos a ver Comenzamos con El Guadalajara Del Piojito Alvarado Chicos Vamos a ver Roberto Alvarado En esta ocasión Solamente disputó 15 partidos Y dio 2 asistencias Vemos que Le fue mejor En su primer torneo Al Piojito Alvarado Pero hay que destacar Que Obviamente Pues fue titular Entonces No le fue mal En términos generales Porque Mientras sean titulares Y jueguen Creo que está bastante bien Vamos con El Cruz Azul De Uriel Antuna Uy 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 chicos Al final Antuna 7 goles 4 asistencias Calificación de 7.1 Lo cual me parece Fantástico de hecho vemos Que fue el goleador del equipo Anotó un gol más que el cabecita Rodríguez estuvo empatado En goles con Orbelín Pineda Pero Orbelín tuvo una asistencia Más mientras que el cabecita Tuvo dos asistencias más Entonces le fue muy bien a Oriana Antuna Fue al que mejor le fue Hay que decirlo Entonces bueno vamos a ver El último jugador el cual es Sebastián Córdoba que en esta ocasión No se metió a la liguilla Vemos que 17 partidos 2 goles y 5 asistencias Calificación de 6.5 Entonces tampoco le fue mal A Sebastián Córdoba pero desgraciadamente No entraron a la liguilla Así que pues chicos En términos generales a los 3 Les fue bien, fueron titulares Pero en este último torneo El ganón fue Uriel Antuna de Cruz Azul Así que pues bueno chicos Yo me despido Por favor no olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima